En este mercado de transferencias, Maxi Araujo del Toluca fue fichado por el Sporting de Lisboa. Como él, hay otros sudamericanos que también utilizaron a Liga MX como trampolín para irse a Europa. Así que en este video vamos a repasar 25 jugadores sudamericanos que pasaron de Liga MX al fútbol europeo. Comenzamos con Vicente Sánchez. Jugó a México en 2001 con apenas 22 años, tras haber jugado en 3 equipos europeos, entre ellos Nacional de Montevideo. A Toluca fue donde llegó y terminó por convertirse en leyenda de los Diablos Rojos. Ganó dos ligas y una conca Champions. En 265 partidos anotó 98 goles que lo ubican como el tercer máximo goleador del Toluca. Mientras jugaba en los Diablos fue parte de la selección uruguaya y llegó a jugar las Copas América de 2004 y 2007. En enero de 2008 dejó Toluca. Shark 04 compró el extremo de 28 años en un millón de euros. En Alemania no le fue muy bien, jugó un total de 60 partidos y apenas anotó 4 goles y dio 3 asistencias. Tras solo dos años y medio en el fútbol europeo, volvió a México para jugar en el América. Con las Águilas jugó año y medio. Anotó 14 goles y dio 14 asistencias en 57 partidos. En 2012 regresó a Nacional de Montevideo. Otro caso es el de Ignacio Escoco. Debutó en el World's Old Boys en 2004 y dos años después, a sus 21 años fue brillado por Pumas. En su paso por Pumas fue uno de los mejores jugadores de la liga mexicana. Estuvo dos años en nuestro país. En esos dos años anotó 28 goles y dio 8 asistencias en 74 partidos. Tuvo un muy, pero muy breve paso por Toluca. Nada más un mes ahí. Junio de 2007, cuando reforzó a los Diablos en la Copa Libertadores, pero solo llegó a jugar dos partidos. Tras brillar en Pumas en 2008, AECA Atenas pagó un millón y medio de euros por el delantero argentino. En Grecia también fue figura. Anotó 33 goles y dio 30 asistencias y ganó un título. En el resto de su carrera fue un gran jugador, pasando por equipos como el Inter de Porto Alegre, Sunderland y River Plate. E incluso llegó a jugar en la selección argentina. Solo un amistoso contra Brasil, donde anotó dos goles en 20 minutos. Antes de seguir con el video te invito a que te suscribas al canal. El 91% de los que ven los videos no están suscritos. Suscribiendo te apoyas mucho al canal. Así que si te gustan los videos y aún estás suscrito, suscríbete, es gratis. John Córdoba debutó en 2010 en Envigado de Colombia. El delantero fue figura ahí y por ello en 2012 Jaguars lo fichó. Estuvo un año y medio en el fútbol mexicano, pero aquí no logró destacar. Apenas anotó dos goles y dio dos asistencias en 21 partidos. Aún así el español se lo llevó a préstamo en 2013. Ahí anotó cuatro goles en 33 partidos y para 2014 Jaguars lo vendió por casi 2 millones de euros al Granada. En estos 10 años el colombiano ha logrado hacer carrera en Europa. Ha pasado por el Main 05, Colonia, Gerta, Berlín y desde 2021 jugó en Krasnodar de Rusia, equipo donde mejor le ha ido. Ahí ha anotado 45 goles y ha dado 21 asistencias. Su buen nivel le hizo debutar con la selección de Colombia a finales del año pasado. A sus ya 30 años fue el delantero titular de Colombia en la última Copa América, donde hizo dos goles y dos asistencias. Otro que pasó de Liga MX Europa es José María Basanta. Defensa central argentino, que debutó en Estudiantes de la Plata en 2003, jugó después en Olimpo, también de Argentina. Y en 2008 Monterrey lo trajo al fútbol mexicano. En Rayados Basanta la rompió. En 2010 fue reconocido como el mejor defensa de Liga MX, además de que ganó 6 títulos entre 2008 y 2014. Mientras jugaba en Rayados, en 2013 debutó con la selección de Argentina y fue convocado al Mundial de 2014, donde Basanta jugó dos partidos. Tras el Mundial, la Fiorentina pagó 2 millones y medio de euros por el defensa de 30 años. Basanta tuvo buen desempeño en Italia, jugó 37 partidos y notó 4 goles, pero tras solo una temporada en la Fiore, Monterrey lo volvió a comprar. Y ahí estuvo los últimos 4 años de su carrera, retirándose en 2020 con 10 títulos y 383 partidos con Rayados. Otro caso es el de Giro Erevalo Ríos, jugador que jugó en 21 equipos a lo largo de su carrera. Primero en Paysandú, después en Belavista, Peñarol y en 2007 fue fichado por Monterrey. Jugó después en Danubio, San Luis, Peñarol y Botafogo. En 2011 llegó al recién ascendido Tijuana y tras solo un año en Xolos, Palermo de Italia lo compró en casi 3 millones de euros. El medio de contención tenía 30 años y este fue su único club europeo. En Palermo igualmente estuvo solo un año, disputó 27 partidos y notó 2 goles. Sus siguientes equipos fueron Chicago Fire, Tigres, Morelia, Atlas, Jaguares, Veracruz, Racing, Libertad, Deportivo Municipal, Correcaminos, Sudamérica y se retiró en 2022 en Zacachispas de Guatemala. Sus más grandes logros los tuvo con la selección de Uruguay, fue internacional de 2006 a 2017, jugó 2 Mundiales y 3 Copas América, ganando una de ellas. Luis Advincula comenzó su carrera en 2009. Sus primeros equipos fueron de Perú y después pasó por gran cantidad de equipos, prácticamente cambiando de equipo cada semestre. Pasó por el Tapriya de Ucrania, Hoffenheim de Alemania, Ponte Preta de Brasil, Sporting Cristal de Perú, Victoria Setúbal de Portugal, Bursa Sport de Turquía y Newell's Old Boys de Argentina. Todos esos equipos antes de llegar a México, Tigres lo compró en 2017 por solo 600 mil euros. Con los felinos solo estuvo un semestre, en el que jugó 14 partidos. Lo mandaron cedido a Lobos WAP, que acababa de ascender y en un año en Lobos jugó 28 partidos y notó 2 goles. Tras jugar su primer y único Mundial con Perú en Rusia 2018, Tigres lo vendió al Rayo Vallecano por 3 millones de euros. En el Rayo llegó a jugar más de 100 partidos, hasta que en 2021 fue fichado por Boca Juniors, donde juega hoy en día. Otro que se fue a Europa tras jugar en Liga MX es Emanuel El Tito Villa. Debutó en Huracán en 2001, jugó después en dos equipos argentinos más, Atlético Rafaela y Rosario Central. Atlas lo compró en 2006 y nunca más volvió a Argentina. Anotó 15 goles con los rojinegros, luego se fue a Tecos y ahí anotó 13 goles más. En enero de 2008 llegó su única experiencia europea. Derby County, que en ese entonces jugaba en Premier League, lo compró en 3 millones de euros. Llegó a mitad de temporada y no pudo evitar el descenso del equipo, anotando apenas 3 goles en esa media temporada. Para la siguiente, jugando ahora en segunda división, estuvo desde el inicio. Sin embargo, no logró adaptarse al fútbol europeo. Disputó 30 partidos y solo hizo 2 goles. Derby County casi desciende a tercera división y por ello mejor regresó a México para volver a ser goleador. Antes de llegar al fútbol mexicano, Cristian Borja había jugado únicamente en Interpalmirá y en Independiente de Santa Fe. Ambos equipos de su país, Colombia. En 2018, a sus 25 años llegó al fútbol mexicano para jugar en Toluca. Destacó bastante, pues en su primer torneo los Diablos fueron líder general y llegaron a la final. Igualmente, en la apertura de 2018 tuvo buen nivel. En total jugó 41 partidos. Anotó un gol y dio 3 asistencias con los del Estado de México. Y gracias a su desempeño en Liga Mexicana, debutó con la selección de Colombia. Para enero de 2019, se fue al Sporting de Lisboa a cambio de 3.200.000 euros. En el Sporting jugó hasta 2021, aunque no le terminó de ir del todo bien. Jugó 49 partidos y anotó un gol. Pasó por otro equipo portugués y uno turco. Y ahora este 2024 regresa a México, pues fue fichado por el América. Otro caso es el del delantor argentino Esteban Solari. Sus primeros equipos fueron Estudiantes de la Plata, Defensa y Justicia y Argentinos Juniors. Después jugó en el fútbol europeo. Primero en Cholla de Italia. Y después en Lierse de Bélgica y Apuel de Chipre. En 2007, Pumas lo compró por 200.000 euros. Y terminó siendo uno de los mejores negocios de los Abreazules, pues Solari hizo una gran dupla con Escoco. En su primer torneo, Solari anotó 15 goles y igual a final con Pumas, que perdieron con Atlante. Curiosamente, el equipo al que llegó su hermano dos años después. Y en su segundo torneo anotó otros 10 goles. Un total de 25 goles, que lo hacían uno de los mejores goleadores de la Liga Mexicana en ese tiempo. Es por ello que no duró mucho aquí. Y tras solo un año, el Almería lo compró en 3.800.000 euros. En el Almería jugó dos años, pero no le fue bien. Solo hizo tres goles en 14 partidos. Guido Rodríguez debutó en River Plate en 2014. Apenas jugó 18 partidos y se fue a Defensa y Justicia. Donde tampoco tuvo mucha participación. Con apenas 16 partidos. Habiendo jugado menos de 40 partidos en su carrera. Tijuana lo trajo a México en 2016. Cuando el contención argentino apenas tenía 22 años. En Choros le fue bastante bien. Tanto así que mientras jugaba ahí, recibió su primer llamado de la selección argentina. América lo fichó en 2017. Y con las Águilas jugó hasta 2019. Ganó tres títulos. Disputó 123 partidos y anotó 12 goles. Y en 2019 era reconocido como el mejor jugador de Liga MX. Y en enero de 2020, Real Betis pagó 4 millones de euros por Rodríguez. Jugó cuatro años y medio en el equipo español. En los que disputó 173 partidos y anotó 9 goles. Ahora el campeón del mundo con Argentina. Es nuevo refuerzo del West Ham. Otro sudamericano que se fue a Europa tras jugar en Liga MX es Hugo Rodallega. Delantero colombiano que hizo su debut en 2004 jugando en deportes quien dio. Después se fue el deportivo Cali. Y a sus 20 años en 2006 fue transferido a Monterrey. No le fue nada bien. Haciendo únicamente 4 goles en 29 partidos. Jugó a préstamo en Atlas. Anotando 6 goles en su paso por los rojinegros. A pesar de que en México no hacía goles. Era constantemente convocado a la selección de Colombia. Después de no triunfar ni en Monterrey ni en Atlas. Se fue a Necaxa y ahí fue donde la rompió. En tres torneos con los rayos. Anotó un total de 25 goles en 51 partidos. Y para enero de 2009. Wigan Athletic. Que jugaba en ese entonces en la Premier League. Lo compró en 4 millones 800 mil euros. En el Wigan anotó 24 goles. Jugó ahí hasta 2012. Y se mantuvo en el fútbol europeo hasta 2021. Yambosegur es otro que pasó de Liga MX al fútbol europeo. El lateral izquierdo debutó en 2012 en la Eucatolica. Sus siguientes equipos fueron los de Concepción. Servet. Gremio. Gent. Cobreloa y O'Higgins. Con 24 años llegó al fútbol mexicano. Cuando la América pagó 2 millones y medio de euros por él. En las águilas disputó 54 partidos. Y anotó 4 goles. Entre enero de 2009 y agosto de 2010. El Birmingham de la Premier League. Desembolsó casi 5 millones de euros por sus servicios. Jugó año y medio ahí. Luego otros 2 años y medio en el Wigan Athletic. Y terminó su carrera jugando en equipos de su país. Quizá no es muy conocido por su trayectoria a nivel clubes. Pero sí por su trayectoria con la selección chilena. Pues por 17 años jugó en la selección. De 2004 a 2021. Disputó 109 partidos. Anotó 6 goles. Dio 15 asistencias. Ganó 2 Copas América. Y asistió a 2 mundiales. Víctor Dávila debutó en 2014 en un equipo chileno llamado Guachipato. 3 años después con 19 años llegó a México para jugar en Necaxa. Era el mejor jugador de los rayos en ese tiempo. En 42 partidos anotó 13 goles y dio 5 asistencias. Además de que mientras jugaba ahí debutó con la selección chilena. En 2019 Pachuca invirtió más de 10 millones de euros en el joven mediocampista. Pero en Pachuca no logró destacar. Anotó 9 goles y dio 5 asistencias en 56 partidos. Lo mandaron a León en 2021. Y ahí de a poco fue retomando su nivel. Con los Esmeraldas anotó 33 goles y dio 3 asistencias en 106 partidos. En agosto de 2023. CSKA de Moscú se interesó en él y lo compró en 5 millones de euros. Desde que Dávila está en Rusia. Ganó 26 goles y ha dado 6 asistencias en 36 partidos. Su desempeño en su primera temporada en Europa le valió para ser convocado a la Copa América 2024. Otro caso es el de Jefferson Montero. A extremo izquierdo que debutó en 2007 en Emelec. Jugó después en Independiente del Valle. Y en 2008 tuvo su primera experiencia en México. Cuando fichó por Dorados. Regresó a Ecuador y luego jugó en equipos españoles. Villarreal, Levante y Real Betis. Pero no le fue muy bien. Apenas pudo hacer un gol entre todos esos equipos. Y en 2012 Morelia lo fichó. Montero fue figura en Monarcas. Anotó 15 goles. Y dio 2 asistencias. Después fue campeón de Copa. Razón por la que Swansea City de la Premier League lo compró en 5 millones de euros. Jugó 3 años en el Swansea. Y después pasó por otros equipos europeos como Getafe, West Brom y Birmingham. Hasta que en 2021 Querétaro lo trajo de vuelta al fútbol mexicano. Con la selección de Ecuador. Montero jugó de 2007 a 2018. Anotó 10 goles. Jugó en Mundial y 2 Copas América. Otro que pasó de Liga MX a Europa. Ese sale el Chilito Delgado. Debutó en Rosario Central en 2001. Y en 2003 el extremo derecho de 21 años se fue a Cruz Azul. Ese año debutó con la selección argentina. Fue medallista de oro en Atenas 2004. Y fue convocado a la Copa América 2004 y a la Confederación en 2005. En total jugó 20 partidos con Argentina. Entre 2003 y 2005. Anotó 2 goles y dio 4 asistencias. Con Cruz Azul jugó hasta 2007. No pudo ganar títulos. Sin embargo fue uno de los mejores jugadores de la liga en su momento. Disputó 149 partidos con la máquina. En los que anotó 60 goles y dio 11 asistencias. En enero de 2008 el argentino fue transferido al Olympic de Lyon por 6 millones 300 mil euros. Ahí ganó 2 títulos. Anotó 9 goles y dio 12 asistencias en 101 partidos. En 2011 volvió a México para jugar en Monterrey. Hace poco más de un año llegó al fútbol mexicano Kevin Castaño. Mediocampista colombiano que apenas en 2020 hizo su debut jugando en Águilas Doradas de Colombia. Castaño pasó a ser uno de los mejores jugadores de la liga colombiana. Y en enero de 2023 a sus 22 años debutó con la selección mayor de Colombia. Seis meses después Cruz Azul se reforzó con él de cara a la apertura 2023. Pagando 3 millones 600 mil euros. En ese torneo el azul terminó en antepenúltimo lugar. Y el nivel de Castaño no fue muy bueno. Jugó 13 partidos, 9 como titular. Y en los otros 4 se quedó en la banca. No anotó goles y dio una asistencia. Tras solo un torneo en México, Krasnodar lo fichó por 7 millones 300 mil euros. No tanto por su nivel en Cruz Azul, sino por su nivel en la selección colombiana. En donde estaba haciendo figura. En la media temporada en Rusia, Castaño disputó 15 partidos. Sin goles y 100 asistencias. Agustín Marchesin comenzó jugando en Lanús. Ahí estuvo de 2009 a 2014. Pero al clausura 2015, Santos lo compró en poco más de 4 millones de euros. En su primer torneo fue campeón. En 2015 fue reconocido como el mejor jugador de Liga MX. Y en 2016 como el mejor portero. En 2017 se fue a la América. Con las Águilas ganó 3 títulos más. Y ganó el premio al mejor portero en 2019. En la selección argentina debutó en 2011. Pero cuando estuvo en Liga Mexicana fue cuando tuvo convocatorias más constantes. Llegando a ser convocado a dos Copas América. En 2019 se fue al Porto por 7 millones 700 mil euros. Y en dos Europa asustó ya 31 años. En sus primeras temporadas fue titular. Incluso en 2020 fue nombrado mejor portero de la Liga Portuguesa. Pero a partir de 2021 fue mandado a la banca. Se fue al Salta de Vigo en 2022. Y a principios de este año terminó su aventura europea. En 2010 debutó en la Eucatólica Nicolás Castillo. El delantero fue el goleador del equipo hasta su marcha en 2014. Pasó por equipos de Europa, pero sin tener mucho éxito. Brujas, Main 05 y Ferocinone volvió a la Eucatólica en 2016. Y recuperó su olfato goleador. Tras haber hecho 27 goles en todo 2016. Y haber sido campeón de América con Chile. Llegó a Pumas a cambio de 3 millones 800 mil euros. Llegó a un Pumas que atravesó un momento complicado. Pero a pesar de eso el chileno la rompió con los universitarios. En año y medio anotó 26 goles. Y dio 7 asistencias en 45 partidos. Se hablaba de que sería fichado por otro equipo mexicano. Pero al final se fue al Benfica por casi 8 millones de euros. Aunque nuevamente no brilló en Europa. No notó ni un gol en 11 partidos. Y tras solo un semestre volvió a México. En un traspaso polémico. Pues firmó con el América. Aunque ahí no fue el mismo que en Pumas. Los primeros equipos de Dolan Pabón fueron Águilas Doradas. En Vigado y Atlético Nacional. Todos equipos de Colombia. En este último anotó 47 goles. Por lo que probó suerte en Europa. Primero en el Parma y después en el Real. Al bajar su nivel dejó de ser seleccionado colombiano. Tras 3 años. En 2013 Monterrey lo compró. Su fichaje fue todo un éxito. En sus primeros 7 partidos anotó 5 goles. Un mes y medio después de que Rayados lo fichó por 4 millones. En ese mismo mercado de transferencias. Valencia lo compró en 8 millones de euros. En el Valencia no le fue tan bien. Anotó 3 goles en 18 partidos. Lo accedieron al Sao Paulo a mitad de temporada. Y en julio de 2014 Monterrey lo volvió a comprar. Esta vez en 6 millones de euros. Favón se convirtió en leyenda de Rayados. Con 5 títulos ganados. 88 goles. 82 asistencias. Y 299 partidos. Aquibaldo Mosquera comenzó jugando en Atlético Nacional en el año 2000. En 2005 fue cuando más destacó. Fue campeón de liga y debutó con la selección colombiana. Ese año terminó contrato con Atlético Nacional. Y llegó gratis a Pachuca. En Pachuca igualmente brilló. Ganó 4 títulos. Entre ellos la histórica Copa Sudamericana de 2006. Y es por ello que en 2007 Sevilla pagó 8 millones de euros por el defensa colombiano. Una cifra increíble para la época. Pues se convirtió en la venta más cara en la historia del fútbol mexicano. Mosquera jugó 2 años en el equipo español. Disputó 47 partidos. Y fue campeón de la Supercopa de España. América pagó 4 millones de euros para traerlo de vuelta a México en 2009. Ahí fue en el equipo donde más partidos jugó en su carrera. Un total de 199. Además de que con las águilas fue campeón del clausura 2013. Otro caso es el del argentino Guido Pizarro. El medio de contención debutó en Lanús en 2009. Ahí jugó 4 años. Disputó 135 partidos. Se notó 8 goles. En 2013 fue fichado por Tigres. Y hasta la fecha sigue ahí. Pero en estos 12 años hubo una temporada que jugó en otro equipo. Su primera etapa con Tigres fue de 2013 a 2017. En esa etapa ganó 4 títulos y empezó a ser seleccionado argentino en 2016. Lo fue hasta 2019. Y llegó a jugar una Copa América con su país. Cuando atravesaba su mejor momento. A mediados de 2017 Sevilla lo cumplió en 8 millones 700 mil euros. En esa temporada en Europa no le fue mal. Jugó 40 partidos. 28 como titular y anotó 2 goles. Uno al Barcelona y otro al Liverpool. Para la temporada 2018-2019 Tigres lo compró de vuelta. Por la misma cantidad por la que lo vendieron. 8 millones 700 mil euros. Pizarro ha ganado 5 títulos más y es el capitán de los felinos. Jackson Martínez debutó en Independiente Medellín en 2006. Anotó 44 goles en su paso por el equipo. En su último torneo fue campeón de goleo con 18 goles. Por lo que Jaguárez lo compró en enero de 2010 por casi 3 millones de euros. Sin imaginar lo gran delantero que iba a terminar siendo. En Jaguárez se hizo leyenda. Anotó 36 goles y dio 9 asistencias en 69 partidos. Y tras romperla en México el Porto pagó 9 millones de euros por el jugador de en ese entonces 25 años. En el Porto igualmente la rompió. Disputó 136 partidos. Anotó 92 goles. Dio 13 asistencias. Ganó 3 títulos y en sus 3 temporadas con el Porto fue campeón de goleo de la liga portuguesa. Además de que con la selección de Colombia jugó un mundial y una copa américa. En 2015 se fue un mejor equipo. Al Atlético de Madrid quien pagó 35 millones de euros. Aunque no le fue bien. Solo hizo 3 goles. Y a los 6 meses lo vendieron en 42 millones el Guangzhou de China. Otro que se fue a Europa tras jugar en Liga MX fue Mateus Uribe. Mediocampista colombiano que debutó en 2010 en Deportivo Español de 3ª División Argentina. Jugó después en 3 equipos colombianos. Envigado. Deportes Tolima y Atlético Nacional. En este último fue donde mejor le fue. Pues uno de sus 4 títulos que ganó fue una Copa Libertadores. En 2017 América pagó 5 millones de euros por el colombiano. Por 2 años jugó en el América. Anotó 18 goles y dio 10 asistencias en 81 partidos. Además de que ganó 3 títulos. En 2019 estaba en un gran nivel. Y el Porto lo compró en 9 millones y medio de euros. En el Porto disputó 176 partidos. Anotó 15 goles y 8 asistencias y ganó 8 títulos. Hasta 2023 se fue del Porto para jugar en el Al-Sat de Qatar. En la selección colombiana lleva jugando desde 2017. Jugó el Mundial de 2018. Y las Copas América de 2019, 2021 y 2024. Antes de llegar a México en Air Valencia únicamente había jugado en Emelec. Ahí estuvo de 2010 a 2013 y anotó 33 goles. Para el clausura 2014 Pachuca lo fichó en poco más de 3 millones de euros. El ecuatoriano la rompió toda. En el torneo en el que llegó terminó campeón de goleo. En total anotó 18 goles. 12 en temporada regular y 6 en liguilla. Aparte tras el término del torneo. Destacó en el Mundial de 2014. Donde anotó 3 goles. Obviamente despertó el interés de equipos europeos. Y fue el West Ham quien lo terminó comprando en 15 millones de euros. Con los Hammers disputó 68 partidos y anotó 10 goles en 2 años. Después se fue cedido al Everton. Ahí solo hizo 3 goles. En 2017 Tigres lo fichó. Anotó 34 goles. En 2020 regresó a Europa para jugar en el Fenerbahçe de Turquía. El ecuatoriano marcó 59 goles en sus 3 años en el equipo. Y fue campeón goleador de la Superliga Turca en el 2022-2023. Finalmente terminamos con Maxi Araujo. Su debut lo hizo en Montevideo Wanderers en 2018. Para el clausura 2020 Puebla contrató al uruguayo de apenas 19 años. Araujo jugó 3 años en Puebla. Disputó 83 partidos. Anotó 8 goles y dio 6 asistencias. Tras tener buen rendimiento con la franja. Toluca lo compró en 5 millones y medio de euros en 2023. Araujo no dejó de ser uno de los mejores jugadores de la liga. En 64 partidos anotó 11 goles y dio 10 asistencias. Empezó a ser seleccionado uruguayo en junio de 2023. Y desde entonces es titular. Titular en un equipo lleno de jugadores que juegan en los mejores equipos del mundo. Araujo ha disputado 14 partidos con Uruguay. En los que ha marcado 3 goles y ha dado 7 asistencias. En la Copa América 2024 fue uno de los mejores jugadores. Anotó 2 goles y dio 1 asistencia. Muchos equipos europeos se fijaron en él. Pero quien se lo llevará es el Sporting de Lisboa. En un traspaso que ronda entre los 15 y 17 millones de euros. Convirtiéndose en la venta más cara en la historia del fútbol mexicano. Esto es todo por el video de hoy. Comenta quién crees que será el próximo Andal del Salto a Europa. Si el video te gustó dale like y suscríbete al canal.